Capítulo 38, Ultravis Recogió la bolsa y se las entregó a Luzamín, que seguía sin palabras por lo sucedido. N y Gladion la miraron con incredulidad. Te eres realmente una hermana de Ash, N logró decir. Pero, ¿qué quieres decir con él y se le vi? Liv se detuvo en seco y los miró, lo que les provocó una risa nerviosa. Ups. El punto de vista de Ash. Persian, Power Gem. Golem, despliegue. Dayansi, intercepta el Power Gem con tu Stone Age. Se le vi, deténlo en seco con Psychic. Persian ronroneó y luego disparó su Power Gem, pero fueron desviados fácilmente con Stone Age de Dayansi, pero estaba a punto de ser golpeada por Golem cuando se le vi ayudó y usó Psychic en él, deteniéndolo en seco. Se le vi, tíralo a Persian y Dayansi, termina esto con Tormenta de Diamantes. Habiendo dicho eso, Selevi desvió a Golem y lo arrojó hacia Persian, y los dos simplemente se golpearon a sí mismos, Dayansi sonrió y tomó la señal para disparar su movimiento característico, Tormenta de Diamantes, apuntó así a ellos, noqueándolos instantáneamente. ¡No! Punto de vista de la tercera persona. Todo el campo de batalla era un desastre, todos los miembros de la audiencia habían evacuado de manera segura la escena, y aquellos que se ofrecieron como voluntarios para ayudar se quedaron en el campo de batalla, la Liga Índigo estaba ahora en estado de emergencia. Con la aparición de esos nuevos Ultraentes, a saber, Ferromosa, Shukitri y Celestila, eso hizo las cosas más difíciles que antes. Ferromosa es una ultra bestia bastante rápida, por lo que los entrenadores que tienen Pokémon rápidos la enfrentaron, pero fue en vano, ella es bastante rápida. Shukitri ha descargado electricidad en todas partes, por lo que los Pokémon de tipo tierra de diferentes entrenadores siguieron el ejemplo para ayudar a protegerse unos a otros. Celestila es bastante voluminosa, está disparando Flash Cannons por todas partes, lo que hace que sea bastante más difícil de alcanzar. Leaf y los demás llegaron a la escena y ayudaron a los otros entrenadores a derrotar a esas Ultra Beast, mientras que Lucemin está ocupada entregando Beast Balls a algunos entrenadores y les informó que atraparan las Ultra Balls para minimizar tal daño. Garchomp, Dragonclone esa cosa. Cynthia gritó mientras señalaba el nílego que flotaba alrededor de unos tenis. Garchomp rugió y cargó contra la ultra bestia, cortándola con sus garras, menos mal que ella también tenía una Beast Ball en la mano y la atrapó. Ash también llegó a la escena, miró por todos lados y el lugar es un gran desastre, Dayansi y Celebi estaban preocupadas. Dayansi, Celebi, quiero que ustedes dos se dispersen y ayuden a los demás, ¿entendido? Ash les preguntó a los dos, ellos asintieron y luego se fueron por caminos separados. Meloeta, Residam, Greninja, Lucario, Salid. Ash gritó y lanzó todas sus Pokebolas, revelando a dichos Pokémon respectivamente. Efectivamente. Ustedes se dispersan y también ayudan a los demás, Greninja y Lucario se quedan conmigo. Ash ordenó y luego Residam y Meloeta hicieron su movimiento y corrieron hacia la escena. Residam quemó a las ultra bestias con la letal Blue Flair, y también al mismo tiempo, con cuidado de no golpear a los aliados. Meloeta cambió a su forma de pirueta y luego usó Close Combat en cada Ultra Beast que ve. Greninja, Lucario, pongamos el listón más alto. Más y más fuertes. Ash cantó, y con eso, en cuanto a Greninja y Lucario, ambos al mismo tiempo tenían sus familiares vórtices de agua y aura y los transformaron en su propia forma unida. Arriba a esas fermosas y no te dejes pegar, cuento contigo. Ash ordenó a los dos, entendieron lo que quería decir y luego se dispersaron rápidamente. Koaru, solo quédate detrás de mí, Gardewa, sal. Dijo Ash y lanzó su séptima bola, negando las reglas de la liga Pokémon. Se dio cuenta de esto hace apenas un mes, pero no se lo dijo a Leaf ni a Koaru. Pero ahora, es ahora o nunca, la brillante Gardewa se reveló, pero afortunadamente, Koaru no notó el misterio porque estaba concentrada en lo que estaba sucediendo en este momento. Gardewa, quédate cerca de nosotros y protege a Koaru. Ash ordenó su Gardewa, ella asintió en respuesta y se preparó para las ultra bestias entrantes. Koaru estaba realmente asustada, y ahora que esto sucedió, no sabía qué hacer, apretó su agarre sobre Ash mientras Ash estaba ocupado consolándola, diciendo que estaba bien. Greninja y Lucario habían agitado a Ferromosa, y se sorprendieron de la velocidad que tiene, pero, sin embargo, con su forma unida, Ferromosa y ellos dos están en igualdad de condiciones. Los profesores ahora están en un lugar seguro, pero la profesora Sakuragi no puede evitar preocuparse por su hija, pero al mismo tiempo confía en que Ash puede protegerla con todo lo que esté a su alcance, prometió, y él debería ser responsable de eso. Fue una escena bastante agitada, los campeones están ocupados protegiendo a todos con todo su poder, también lograron atrapar a algunos de ellos usando las Beast Balls que Lucemin les dio. Leaf sacó a todos sus Pokémon, así como a N y Gladión, diciéndoles qué hacer, sus Pokémon hicieron lo que dijeron, apenas había pasado una hora, pero la cantidad de Ultraentes parecía no agotarse, y algunos de ellos ya habían alcanzado sus límites. El punto de vista de Arceus. Sucedió, todo el lugar estaba hecho un desastre, los agujeros de gusano surgieron de la nada y están en movimiento. Juppa, aparece. Declaré y Juppa apareció rápida e instantáneamente justo a mi lado a través de uno de sus anillos. ¿Qué pasa, padre? Preguntó Juppa. Es hora, aparece al lado del niño y ayúdalo en todo lo que puedas. Dije, él sonrió y luego asintió, antes de hacer otro anillo y salir. Espero que sea de gran ayuda para él, incluso si eso significa convocar a las otras leyendas. Punto de vista de la tercera persona. Gardewa, detrás de ti, Shadow Ball. Ash gritó y señaló al nílogo detrás de su Gardewa, ella reaccionó rápidamente y luego le disparó una andanada de Shadow Balls. Después de que fue golpeado, más niílegos salieron de la nada, y todos al mismo tiempo dispararon Power y Enza Ash. Y Koharu, no había forma de que Gardewa pudiera desviar eso. Ash y Koharu miraron con horror cuando las rocas estaban a punto de golpearlos, cuando de repente, un portal los succionó a todos, para su confusión. El portal aún estaba intacto y algo salió de él, Ash rápidamente familiarizó al Pokémon. Juppa. Ash exclamó sorprendido. Juppa vino a ayudar. Juppa dijo y flotó en el aire, sus tres anillos flotaron e hicieron esos portales. Lugia, Jowo, Rayquaza, el Juppa Ring. Juppa gritó y luego dicho Pokémon salió del portal. Lugia todavía estaba en un vórtice de agua y flotaba, revelando su verdadera forma, sus alas blancas batían con gracia en el aire. Jowo también salió del portal y con sus partículas, los Pokémon desgastados fueron curados por él, siendo muy sagrado. Rayquaza también salió del portal, en lugar de un revestimiento verde oscuro, era negro, y tan pronto como salió del portal, instantáneamente activó su forma mega evolucionada. La presencia de los tres llamó la atención de todos, así como de los campeones, que quedaron asombrados al ver a los Pokémon legendarios ayudándolos, algunos ultraentes desviaron su atención hacia ellos y los tres aceptaron el desafío. Y lo que es aún más sorprendente, literalmente al lado de Ash, dos agujeros de gusano se abrieron de repente, pero no era como los otros, de hecho, algo también familiar salió de él. El Pokémon con forma de león y el Pokémon con forma de murciélago salieron de él, emitieron su chillido y rugido, y Ash se quedó sin palabras en el acto. El punto de vista de Ash. Solgalio y Lunala emitieron sus chillidos y rugidos, llamando la atención de la otra ultra bestia presente cerca, rápidamente se apresuraron e intentaron atacarnos cuando se pusieron en movimiento. ¿Continuará? Esta historia continuará.